A la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa En la cara de los soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Murgen mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Por un beso de la flaca, y enloquezco Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Aunque solo uno 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 fuera Amén